Buen día un saludo muy especial para todos el día de hoy vamos a ver la introducción de la canción no me toquen ese vals para tocar la introducción de esta canción utilizaremos los acordes la menor mi mayor y re menor en el siguiente orden dos veces la menor cuatro veces mi mayor dos tres y cuatro luego hacemos cuatro veces la menor una dos tres y cuatro luego dos veces re menor una dos luego una vez la menor una vez mi mayor y dos veces la menor si lo tocamos derecho sonaría así un dos y mi mayor dos tres cuatro la menor una dos tres cuatro re menor una dos la menor una mi mayor una y la menor dos una dos si lo tararíamos con el punteo sonaría así Ahora les queda a ustedes estudiarla en casa En la próxima clase veremos la estrofa Mientras tanto recuerden cuidarse mucho Y nosotros nos vemos en el próximo video